El CONAPREN, con los miembros que lo conforman, realizaron el lanzamiento de prevención con un verano seguro y saludable en el norte del país. CONAPREN, en el norte del país, realizó el lanzamiento de verano seguro y saludable en el año 2024. Más detalles con Frank Antunes, comisionado regional de COPECO. Sí, bien, es importante poderle transmitir a la población tranquilidad. Creo que la planificación que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido muy importante. 23 puntos de control que vamos a tener a lo largo del corredor turístico. Creo que esa sinergia que hemos alcanzado con todas las instituciones le va a dar tranquilidad a la población durante toda esta Semana Santa. Por lo tanto, creo que esta semana va a ser una semana muy positiva para la población, un derrame económico. Recuerden que la Semana Santa también tiene un efecto en la economía del país, esa pequeña y mediana empresa que cuando recibe a estos turistas, pues esas son las mejores semanas que tienen durante meses. Entonces, es muy importante. Y desde nosotros, pues poder tratar de generarle toda la tranquilidad a la población en este viaje, en esta Semana Santa. Y aquí en la zona norte, muy visitado, en especial las playas del Caribe y del Atlántico. Claro, sin duda alguna. Estamos esperando alrededor de dos millones de turistas, de veraneantes, que van a estar visitando diferentes puntos turísticos y nosotros, pues generarle toda la confianza. 33 puntos de control del IHTT para que podamos controlar el tema de los buses que no tengan su permiso de salida. La Dirección Nacional de Tránsito va a hacer un enorme esfuerzo, va a hacer un gran trabajo. Vamos a controlar el tema de las personas que andan en estado de veredad. Se le va a multar de la manera más intachable. Eso es algo que me lo ha dicho el Director de Tránsito, que no van a dejar pasar eso. Así que a la población, que haga su parte. Nosotros desde la institución tratamos de hacer nuestros mejores esfuerzos, pero ellos también tienen que hacer su parte. ¿Cómo? Comprometiéndose a portarse bien durante toda esta semana. Desde la ciudad de San Pedro, Sula, les informa Douglas Padilla. Vía Visón siempre junto a ti.